Bueno, hoy hemos recibido a los distintos colectivos que agrupan a los medios comunitarios, a los medios nacionales. Y lo hemos recibido en la Comisión Permanente del Poder Popular y Medio de Comunicación, que hay el interés por parte de la Asamblea Nacional y por parte de los distintos colectivos de la elaboración y aprobación de una ley que norme el funcionamiento de estos medios alternativos. Y esto se da a propósito de que existe un reglamento elaborado por el gobierno revolucionario que data de hace 10 años y se ha manifestado que ya ha sido superado por la experiencia, por el crecimiento de los medios alternativos. En ese sentido, se ha planteado que esta iniciativa sea una iniciativa popular, que surja el calor del análisis y el debate a nivel nacional por cada uno de los usuarios y usuarios de los medios alternativos comunitarios y que lo construyamos de esa manera. Hemos concluido entonces la creación de tres equipos de trabajo, un equipo que va a estar reconectando las firmas necesarias para cumplir con lo que está en la conclusión a la hora de presentar un proyecto de ley, una iniciativa popular a la Asamblea Nacional, un equipo que va a estar sistematizando todas las propuestas que han estado llegando y que van a llegar a propósito de un debate que se va a abrir a nivel nacional y un equipo que va a estar realizando todo lo que es cronograma de debates en cada uno de los estados o regiones del país y por sectores sociales. Creemos que es importante no solamente hacer debates territoriales, por estados, etc., sino que también oír algunos sectores sociales como la población indígena, los trabajadores, los estudiantes que, digamos, tienen alguna visión de cómo tener algún medio alternativo de comunicación dentro de lo que es su ámbito sectorial. Esas serán, digamos, esas fueron algunas conclusiones a las cuales llegamos hoy, pero también es bueno plantear que fue presentado por parte de los distintos colectivos, por la visión que tienen ellos en cuanto a lo que es la norma que debe surgir. Tiene que ser una norma que democratice la comunicación en Venezuela, que de alguna manera reconozca que en Venezuela hay libertad de expresión y que, por lo tanto, no son los medios privados de comunicación los que tienen, digamos, el monopolio, que tienen un monopolio de la comunicación y que los medios de comunicación es un servicio público, por lo tanto, tiene que estar, digamos, repartido en el aspecto de los medios eléctricos de una manera proporcional para la existencia de medios privados que buscan en la comunicación, digamos, el mercantilismo, los medios del Estado y al mismo tiempo los medios comunitarios en una proporción que garantice una participación equilibrada de todos los sectores. Del mismo modo, se han planteado las posibilidades de buscar mecanismos de financiamiento, de sustentabilidad de estas propuestas comunitarias y también se ha planteado abrir espacio a través de ciencia y tecnología, del satélite, para democratizar todo lo que es la comunicación en Venezuela y que no esté como hoy, como ha estado existiendo durante muchos años en nuestra patria, que es el monopolio que han tenido los medios privados de comunicación, o lo que se ha venido denominando el latifundio comunicacional. Por otro lado, se plantea la posibilidad de crear alguna instancia que regule el funcionamiento de estos medios, que los recursos que el Estado, que el gobierno destine para ello, sea, digamos, administrado por una instancia que le sirva a los medios de comunicación alternativos muy populares y en ese sentido, bueno, se plantean algunas propuestas que deben estar incorporadas a la normativa nacional.